hola buenas tardes aquí vengo a sorprenderlas con una cosa que hoy en día es indispensable porque hay que tener todos nuestros alimentos tapados por lo que está aconteciendo hoy en día así que estamos haciendo piezas bien útiles rápidas y fáciles de vender para las que son principiantes excelente para hacer antes nada ver el vídeo completo no olvides contestar las preguntas de facebook ya que es un grupo cerrado no olvides apretar la campanita que está aquí abajo para que cada vez que yo subo un vídeo te lleguen las notificaciones para saber las medidas de este tapa bote reutilizable ustedes simplemente la media la puede dejar al final del tutorial para la que tenga para imprimir va a quedar aquí abajo en la cajita de información espero que te guste pero dale miren que ésta la hice por los dos lados iguales es una tela 100% algodón también lo pueden hacer de un lado de un color del otro lado de otro color y así van variando para que se les vean bonitas sobre todo cuando estén esperando para que lleguen a almorzar una pieza muy muy útil hoy en día aquí tenemos este tamaño que sirve para un tamaño un poquito más grande o sea supongamos que esté el pequeño mediano y un poquito más grande y aquí tenemos uno ya mucho más grande que es impermeable es exactamente lo mismo que él yo hice este pero exactamente lo mismo el mismo paso para espero que te guste si te gusta déjame tu comentario vamos a coser comencemos vamos a poner frente de tela con frente de telas vamos a colocar nuestro pote ponen frente con frente de tela marcar la circunferencia la circunferencia y desde aquí hasta aquí 5 centímetros vamos midiendo 555 y después lo corta la circunferencia cuánto mide 48 yo le resté menos 6 y corte un elástico de 42 y para que vean para que quede no quede así suelto sino que quede más o menos tiranito vamos a dejar el elástico ahí aquí tenemos nuestra pieza si se fijan ahí tengo el círculo marcado y desde ese círculo marqué 5 centímetros lo tengo alfilerado frente con frente tienen varias opciones hacerlo impermeable yo hice uno impermeable al final se los vamos vamos a comenzar a coser dejando no dejando más o menos tres dedos para virar comenzamos a coser aquí rematamos cosemos 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 y remata hasta que lleguen aquí y aquí no tienen que coste y para que vean lo hice con hilo azul rey vamos a sacar todos los alfileres y ahí ya lo tenemos coser ahora que vamos a hacer vamos a virar vamos a hacer unos pequeños piquetes por todas las circunferencias cuidado con la costura para que vire con más facilidad y tenga un buen acabo después que terminamos de hacer los piquetes vamos a mirar nuestra pieza se fijan quedó súper bien casi circular vamos a ir sacando todas nuestras costuras con harta paciencia y ahí ya lo tenemos aquí fíjense con este pequeño orificio que dejamos de esta pequeña abertura miren que no son más de dos centímetros miramos todas nuestras piezas ahora que vamos a hacer a pie de máquina usted tiene que medir su elástico menos cuánto tienen que dejar para pasar el elástico un centímetro y medio desde aquí hasta aquí un centímetro y medio pueden ir marcando aquí un centímetro y medio un centímetro y medio y ahí van pasando la van a ir sacando bien la costura hacia afuera vamos a empezar desde la abertura si fija a un centímetro y medio ahora yo voy a cerrar un poco aquí el donde estamos la abertura para entrar el elástico vamos a dejar un pedacito y vamos a hacer un despunte dando vuelta miren ahí hice el despunte y le hice un despunte por la origen y ahí le dejé solamente un como una pequeña abertura para entrar solamente el elástico miren qué lindo está quedando con tan poquitos materiales hacer piezas increíbles buscan un imperdible lo pueden hacer con lo que ustedes tengan en casa no es necesario estar saliendo por eso estamos diciendo vamos a hacer el elástico ya saben el elástico lo corte seis centímetros menos de la circunferencia del pote que ustedes tengan en casa pues para este elástico que tiene un ancho de 8 milímetros un centímetro y medio tienen que ver se tiene que medir su elástico fíjense enfrentamos ahí yo le voy a hacer unos remates a marco para hacerle este remate enganchenlo con un alfiler aquí para que no se les mueva ahora voy a coser el otro extremo mira voy a enganchar a este lado y vamos a pasar otro remate acá fija un excelente acabado para haciendo nudos no me gustan tienen que tener buenos acabados si quieren vender sus piezas porque es una pieza muy vendible y con muy muy poquitos materiales que se los recomiendo ahora vamos a cerrar la abertura por donde pusimos el elástico y ya estaría terminado miren que pieza más fácil y rápido tanto para hacer como para vender vamos a probarlo en nuestro pote miren que es chale miren que si ustedes lo acomodan lo pueden llevar al refrigerador sin ningún problema hoy en día que es tan necesario tener todo tapado por lo que está aconteciendo es una pieza muy útil fácil y rápida de hacer miren y aquí yo hice una que está ocupando miren impermeable se dan cuenta aquí cuando me quedan restos de comida restos de salada el resto cualquier poquito que le quede que lo quieran guardar y no quieren que se les pase el refrigerador ustedes lo tapan con esta impermeable qué materiales para ocupar para hacer la pieza impermeable pueden ocupar pvc en este caso yo este un pvc creo que lo vean bien de cerquita de un pvc de una cortina de baño o de los gorros que ocupan en la ducha hay pvc estampados también pero yo les recomiendo aquí encima yo le puse una tela de algodón y este me hace para tres tamaños y aquí para que vean que es una pieza impecable yo ya la he lavado varias veces miren y no produce ninguna deformidad ahí para que la vean espero que te haya gustado que haya sido tu agrado y que sobre todo todo lo compartan bye y